Y una chica, solo con una voz hermosa, ¿eh? ¿Alguien? 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 ¿Algien? ¿Alguien? 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 Learios al Kennedy. Ha буден ¿Alguien? Muy sencillo. Esta canción es una especie de magica. Imagina que Ammerlin, los primeros poemas que encogolaba a Ana, era un periado. Así que no es solo un poema. Era un magico. ¡Oh, dale, dale! Muy lentamente, muy lentamente, aquí está el micrófono, muy cerca del micrófono. Muy lentamente. Maybe two lines, Rachel, and you two lines, and at the end, all together, very, very, very slow, wait for that loop, wait, wait for that loop. I am the ocean wave, I am the sound of the balloons. I am the seven-horned stag, I am the hawk on the cliff. I am the dewdrop and sunlight, I am the fairest of flowers. I am the raging boar, I am the salmon and the deep pool. I am the lake on the plain, I am the meaning of the poem. I am the point of the spear, I am the god that makes fire in the net. Who levels the mountain, who sweeps the age of the moon, has been where the sun sleeps. I am the ocean. ¡Gracias! 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 por favor nos acompañe y tenemos dos amigos de esta región que nos acompañen ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se siente! Karina, Karina de Nueva México Jordán, Jordán Traffic Muito bênción ¡Suscríbete al canal! Un specifico Arte y 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